Te encontró entre Gustavo Petro y Vicky Ávila por video de Gustavo Bolívar. Si me va a meter a la cárcel, venga por mí. El presidente mostró su apoyo al director del DPS, que aseguró que la grabación en la que habla de una supuesta campaña de desprestigio en los medios fue alterada. El director del Departamento de Prosperidad Social de DPS, Gustavo Bolívar, no dio crédito al video que fue divulgado por la revista Semana, en el que se le ve y escucha hablando de una presunta campaña de desprestigio llevada a cabo en contra de tres principales medios de comunicación en Colombia. De acuerdo con el funcionario, la grabación en cuestión no solo corresponde a una conversación privada, con la cual desde su perspectiva no debería dar explicaciones, sino que fue editada. «Nunca dije que el gobierno tuviera una campaña de desprestigio contra ningún medio. Manifesté mi opinión sobre la forma como comunican algunos medios como si fuera una campaña contra el presidente. El video fue alterado», afirmó en un comunicado oficial. Desde el inicio, el presidente Gustavo Petro mostró su respaldo al director del DPS. Por eso, luego de que informara que presuntamente el video estaba editado, aseguró que la persona responsable de la manipulación del material debería responder ante las autoridades, ya que se trataría de un delito. «No solo al publicar un video privado, sin autorización, sino manipular el audio para que aparezcan frases no dichas es un delito». Apoyo a Gustavo Bolívar en su decisión de judicializar la manipulación de su video privado, transmitido en un medio de comunicación. «Quién hizo eso debe responder ante la justicia», indicó el primer mandatario en su cuenta de las autoridades. La directora de la revista Semana Victoria, Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, criticó las declaraciones del jefe de Estado, asegurando que son falsas y que van en contra de la labor periodística que han llevado a cabo los comunicadores del medio. Aseguró que la grabación es clara y que pone en evidencia que se probó una campaña de desprestigio contra la revista de la que es directora, Noticias Caracol y Noticias RCN, además de unos acuerdos burocráticos para la aprobación de proyectos del gobierno Petro. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana, terrible, han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos, que son los que día y noche están voleando la presidencia, etc. Bueno, ese es el panorama. Yo creo que es positivo, aseguró Bolívar en el video. En consecuencia, indicó que el apoyo de Gustavo Petro al funcionario es una estrategia para impedir que conductas irregulares sean divulgadas en los medios de comunicación. Deje de estar tapando las porquerías de su gente, aseveró la periodista. Asimismo, insistió en que el presidente está amenazando a la presa colombiana, pero que no piensa hacer ante las presuntas presiones. Entonces, insistió a Gustavo Petro a que la busque, junto con la fiscal general de la nación, Luz Arena Camargo. El primer mandatario continuó la discusión afirmando que en ningún momento mencionó a la periodista en su comentario sobre judicializar a los responsables de la manipulación del video de Gustavo Bolívar. Incluso aseguró que no se le ha atribuido la autoridad del material. No dijimos que usted, precisó. Finalmente cuestionó la calidad del trabajo periodístico en la comunicadora por publicar un video sin haber llevado a cabo una verificación previa con respecto a su veracidad. Usted lo publicó sin constatar, solo por no preguntar a la persona aludida como hacen los periodistas. A veces pasa cuando el afán del fin político pasa por encima de la ética periodista, escribió el jefe de Estado.